El pasado domingo 18 de febrero se llevó a cabo el GatoFest, patrocinado por Minino Plus, un evento en donde todas las cat people pueden asistir a disfrutar de actividades, conferencias, encontrar diversos albergues, venta de productos y además pueden hacer una labor muy noble que es donar. Minino Plus, como cada año, duplicó la cantidad que fue recolectada por todos los asistentes y donó 8 toneladas a más de 25 albergues ubicados en la Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y otros estados. Vamos a ver un poquito más de lo que se vivió durante el GatoFest. No nos pudo acompañar vainilla porque como es un gatito no podemos someterlo a este tipo de estrés que es estar rodeado de gente en un ambiente desconocido y ajeno a su hogar. Pero les quiero comentar que Minino Plus, además de estar ofreciendo precios especiales, todo lo que se ha comprado, la misma cantidad que tú compres de alimento Minino Plus en el GatoFest, va a ser donado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Minino Plus, la fórmula original, es la que tenemos ahorita de más tiempo, es una fórmula que tiene omegas, que ayuda mucho a la alimentación de los animales, taurina, que también es un ingrediente de cincel en el desarrollo de los gatitos. Tenemos otra línea de productos que se llama Duo, que cuenta con dos sabores, está muy divertida, si no la conocen sería muy bueno que la fueran conociendo. Tienen un sabor a pescado y un sabor a carne, para consentir un poquito a nuestro Minino. El tercero es Minino John, que tiene aproximadamente un año, un poquito más de un año en el mercado, es con aromas a alimento de mar, a pescado y a mariscos. Uy, no, les encanta. No sabes, se vuelven loco, los Mininos lo huelen y se vuelven, pero loquitos. Y nuestro producto estrella, que es el Minino Plus, que es el que tiene un sistema patentado, que se llama Vital 5, que ayuda para el desarrollo de la vista, del pelo, mejor digestión, vías urinarias y un corazón, un corazón fuerte para que te siga amando durante muchos, muchos años. Ustedes realizaron a finales de año un concurso con los gatitos. Correcto, lo viste. Vamos a ver más en este, sí, no, seguimos toda la transmisión, la seguí junto a mi gatito. Muy bien. Entonces, ¿vamos a ver más de esto durante este 2018? Sí, la verdad es que es una marca muy divertida, hacemos cosas como de ese tipo, como un poquito más fuera de lugar, fuera, un poquito más locas, el equipo está muy contento con cómo hemos trabajado y la respuesta que hemos tenido de parte de los fans y de la gente que compra nuestra marca. Entonces, la respuesta es sí, va a haber muchas sorpresas, síganos en las redes sociales y ahí tendrán manera de concursar y de poder ganar estos premios. Esto fue algo de lo que se vivió durante el GatoFest. Para ver más videos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también puedes buscar nuestra playlist del GatoFest 2018, en donde te mostramos todas las entrevistas que realizamos durante el evento y te presentamos algunas de las casas hogar de gatitos que se encontraron durante el evento. Mi nombre es Shanna y él es Vainilla y nos despedimos en un video más de ShannaFins.com. ¡Bye!